¡Ajá! Pues sí, eh, la verdad que tienes unas muy buenas piernas, Jouni. Yo que tú... ¡Hola, habitantes del Planeta Gamer! ¿Cómo se encuentran? El día de hoy yo solo estaba ayudándole a Jouni porque... ¿Qué les parece si olvidamos esto y empezamos desde el principio? ¡Hola! ¿Cómo están, habitantes del Planeta Gamer? Sean bienvenidos a un nuevo gameplay de Dragon Ball Xenoverse continuando... ¡Hola, Audrey! ¿Cómo estás? ¡No, no, no! ¡Concéntrate, epsilon! ¡Concéntrate! Continuando con más batallas épicas el día de hoy, pero permítanme invitarlos, como siempre lo hago, a que le den like a este video y ya saben que entre más likes consiga, más pronto voy a subir el siguiente video de Dragon Ball Xenoverse. Si se dieron cuenta, el capítulo anterior lo subí el jueves o el viernes de la semana pasada y no me he esperado hasta el jueves o viernes para subir el siguiente capítulo, sino que lo he hecho el día de hoy porque ustedes le dieron muchos likes al video anterior. Así que si este video también consigue muchos likes, el siguiente video de Dragon Ball Xenoverse lo tendrán antes de que termine la semana, posiblemente el viernes o el sábado, así que no se olviden de dejar su like y tampoco se pierdan todas las demás series que se suben actualmente al canal. El mod que tenemos el día de hoy seguramente ya lo han visto en la miniatura del video y en el título, pero bueno, aquí está de todos modos. Es Super Boo, pero no es un Super Boo cualquiera, está poseído. Igual que Payasito Freezer, míralo, hasta le da risa al desgraciado. Le da risa de sí mismo, se vio en el espejo y le dio risa, ¿por qué? Porque está chistoso. Pero a mí me da la impresión, no sé ustedes, pero a mí me da la impresión de que está más alto que el Super Boo original, no sé. Igual tendría que quitar el mod y checarlo, pero a mí como que me da la impresión que está del mismo tamaño que Broly y que todos los demás, o sea, está macizo el señor. Como que el chicle de Majin Buu fusionado con el chicle de Bebi hace que crezca un poquito más, ¿no? Pero ahora sí, vamos a comenzar con estas batallas y como que para calentar, porque necesitamos calentar primero, ¿no? Antes de comenzar con lo más fuerte de todo, vamos a calentar con un cel 100% de poder porque el pobre no pudo participar en las batallas anteriores y ya me está reclamando. Saben ustedes que él es mi maestro actualmente y me ha estado reclamando todos los días que por qué carajo no salen las batallas. Así que le dije, Cel, cállate. Ya vas a salir en las que siguen. Así que tengo que cumplirle, si no me va a seguir dando lata. Ustedes entienden, ¿no? Ustedes entienden. Si no le cumplo va a seguir dando lata a Cel. Así que, Cel, aquí estoy. Haz lo que quieras, anda. ¡Anímate, hombre! ¡Tome unas nalgadas y bótese por allá! Hay pales nalgadas, lo agarró de frente. Creo que le dio unos jodazos en las canicas. Mira. ¡Pum, pum, pum! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Véanlo! Lo agarra y le mete unos puñetazos en las canicas. ¡Ve, pum, pum! ¡Toma! ¡Adiós! Dos puñetazos y un rodillazo en los collones para que le duela. ¡No, hombre! Pues no sé dónde tenga el aparato reproductor el Cel, pero lo siento mucho por ti, ¿eh? ¡Ve, pum, pum, pum! ¡No, ya de tanta patada ya se quedó este anil! ¡Ya, pégale bien, Majin Buu! Porque, pobrecito, sí le ha de doler. Yo creo que sí ha de tener canicas ahí en algún lado. En algún lado, pero sí ha de tener, así que... Hay que portarnos buena gente y hay que dejar de pegarle en sus panditas. Así. Soy buena gente, ¿no? Si por mí fuera... Es más, si fuera por Majin Buu, él se lo seguía castrando, la verdad. Él seguiría castrando a Cel. Pero no, yo sí soy buena gente y yo sí le voy a dar chance a Cel. ¿Por qué no? ¿Por qué no un Kamehameha? Ok. ¿Estamos con Kamehameha? Está bien, yo también puedo, ¿eh? ¡Muere! ¡Ah, caray! ¡Ah, caray! Aguántate, ¿eh? Todavía que te estoy perdonando la vida de tus hijos. Bueno, no la vida de Cel. Le estoy perdonando la vida de sus hijos porque no volverán a nacer Cel Juniors jamás. ¡Toma, toma, toma! Por si quedaban dudas, ¿no? Por si todavía le servía la fábrica. Ahí le va otro más. ¡Ya! Basta de romperle las canicas. Ahora sí. ¡Ah! Bótate a volar por allá. Y Kamehameha. ¡Ah, mira! Tengo el mismo que él. ¡Toma! ¡Ja, ja, ja! ¡Lo maté con su propio ataque definitivo! ¡Esto sí que es una locura, señores! ¡Payasito Buu! ¡Payasito Majin Buu, sí! Si hay payasito Freezer, ¿por qué no va a haber payasito Buu? ¡Claro que sí! Derrotamos a Cel con su propio ataque definitivo. Y este, señores, es Majin Buu, el rompecanicas. Aunque técnicamente tendría que llamarse algo así como Bubebi o Baby Buu, pero suena ridículo y yo no le pienso llamar así. Y aparte, payasito Buu como que ya está muy quemado porque ya existe un payasito Freezer. Así que por el día de hoy le voy a llamar Majin Buu doble crema. Sí, Majin Buu relleno de doble crema. Ese nombre me gusta. Así le voy a llamar el día de hoy. Y vamos a aumentar un poquito más el nivel. Vamos a enfrentarnos contra Hachiyak. Un duelo de titanes. Se tienen que enfrentar con alguien de su tamaño. Ya se apro... No, pues de hecho Cel también estaba de su tamaño. Bueno, vamos a ponerlo a pelear con otro de su tamaño. Más corpulento que él. Pero también está Rosita, así que... La cosa está un poquito balanceada, ¿no? Los dos son Rositas, así que esperemos que se ponga... Que se ponga violento este asunto y que no empiecen a darse de cachetadas y de manazos. Esperemos que sea una batalla muy varonil y muy poderosa. ¡Ey! Tranquilo con tu metralla, ¿eh? Tranquilízate con tu metralla. ¿Eh? Hachiyak. ¿Te crees demasiado porque estás musculoso o qué? ¡Ah! No le alcancé a dar la chilena. ¡Eso! Me lanzó un podercito y se lo comió mi Kamehameha. ¿Qué? ¿También quieres que te rompa las pelotas? Pues... ¡Toma! 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 ¡Ja, ja! ¡Ah! ¡Ja, ja! No, hombre. Todos los hombres que me toquen van a sufrir demasiado. Creo que voy a tener que poner a este mono a pelear con una mujer que sea inmune a sus encantos. Porque cualquier hombre que pelee contra él y cualquier varón va a sufrir bastante, demasiado. Menos Freezer porque técnicamente Freezer no sé si sea hombre o sea mujer. La verdad, no tengo ni la más mínima idea que sea él. Se supone que no hay hembras en su especie, en su raza. Así que... ¡Pues no sé! ¡Vamos a partírsela! ¡Kame! ¡Kame! ¡Ja! Y lo hice Kaka. ¡Bien! ¡Bien hecho! Majin Buu doble crema gana de nuevo. ¡Nombre! ¡Qué Oreo ni qué nada! ¡Qué Oreo doble crema ni qué nada! Majin Buu es el chido. ¡Veamos, veamos! Alguien que sea inmune al ataque rompecanicas de Majin Buu doble crema podría ser Videl, pero es demasiado débil. Podría ser número 10... ¡No! ¡Ya sé! ¡Ya sé! ¡Towa! Y ya hace mucho que no participa en las batallas. Hace mucho tiempo que no participa. Así que... ¡Vamos a utilizarla el día de hoy! Además, siempre que le toca participar, le toca pelear contra Vegeta. Y Vegeta es bien mano larga. Vegeta es medio... ¡Sí! ¡Es mano larga! Así que vamos a ponerle a alguien que no la haga sus bien tanto, ¿no? Alguien que no la cose y que la ande tocando de sus partes como Vegeta. A ver... ¡A ver, niña! ¿Qué? ¡Ay, no hagas eso, niña! ¡Que te toca! ¡Toma, toma! ¡Toma! ¡Ujule! Creo que salió peor. Este le pega en las chichis. Este salió peor que Vegeta. Este no nada más se las toca. Le pega en las bubis. A ver... ¡Toma, toma! ¡Toma! ¡No, perdóname, Towa! Pensé que... que esta vez no sería tan... tan... eh... acosadora la cosa. Pero creo que sí. Creo que siempre sí salió medio acosador el Majin Buu. ¡Toma, toma! Y una patada para terminarla de fregar Majin Buu. ¡No seas así! ¡No seas así! ¡Sé un poquito más considerado con Towa! ¡Es una dama! ¡Es una dama! ¡Tienes que aprender a... a llevarte con las mujeres! ¡Lluvia de asalto! ¡Bien! ¡Ataquemos la de lejitos! ¡Le vamos a dar su espacio a Towa! ¡Y se la sonó! ¡Aparte de todo! ¡Qué fregaderas con el Majin Buu, eh! ¡No los deja ni respirar a nadie de ellos! ¡Hasta ahorita! ¡No ha salido nadie que pueda respirar ante los puñetazos de Majin Buu! ¡Majin Buu doble crema! ¡Tercer combate ganado! ¡Y sin mayor esfuerzo! ¡Sin mayor esfuerzo! ¡Es hora de subir la nivela a esto! Yo creo que ya es hora de ponerle a alguien que esté relleno de doble crema también. Y ese será... ¡Payacito Freezer! ¡Baby contra Baby! ¡Baby Buu! ¡Baby Buu suena tonto! ¿Por qué lo sigo diciendo? ¡Baby Buu contra Baby Freezer! Pues así se llaman. ¿Qué quieren que haga yo? ¡Vámonos a Yermos! ¡Ahí! ¡En el desierto! ¡Donde nadie los escuche quejarse! ¡Los dos con su chalequito! ¡Los dos con sus rayitas en la cara! ¡Y los dos bien locos y desquiciados! ¡Sí, sí, sí! Y a los dos también se les olvidó apagar la estufa. Así que seguramente cuando lleguen a su casa... ¡Estará hecho un desastre en su cocina! ¡Así que toma! ¡Ah, ah, ah! ¡Ah, caray! ¡A Freezer le tocó en la cara el golpe! ¡Vean! ¡Vean! ¡A Freezer le toca en la cara! ¡Onda! ¡Toma! ¡Eso! ¡Unas cachetadas para Freezer! ¡El ataque rompecanicas! ¡Ataca de nuevo! ¡Oh, ese Freezer! ¡No, hombre! ¡Freezer tampoco va a poder hacer nada contra... ...contra Majin Buu, así que... ¡Híjole! Voy a tener que usar... ...otra cosa que no sea el rompecanicas... ...porque ya lo hemos usado demasiado el día de hoy. ¡Oh, que la... Pero es que si se sigue... ...haciendo su ataque rompedor en el Freezer... ...no me queda de otra. ¡Tienes que hacer otra cosa, Freezer! Si sigues utilizando... ...su ataque rompedor no me queda más... ...que... ¡Ah, caray! ¡Ah, caray! ¡Aguántame las carnes! ¡Aguántame las carnes! ¡La risilla de Majin Buu se pone bien contento... ...de poder lanzar el Kamehameha perfecto! ¿A poco no? ¡Toma! Otras cachetadas... ...patada... ...y a volar. Voy a cargarme aquí. Le voy a dar chance de que me golpee. Le voy a dar chance. Nada más porque somos como hermanos. Algo así. Yo creo que sí, somos como una especie de hermanos. Unos hermanos bastante raros, pero sí. Somos hermanos, así que... ¡Ándale! ¡Qué buen guamazo me metiste, hermanito! ¡Estoy orgulloso de ti! ¡Ah, caray! ¡Ah, no, 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 no! ¡Espérate, espérate, espérate, espérate! ¡Uy! ¡Ahora sí me va a matar! ¡Ahora sí! ¡Se te acabó el mandado, Freezer! ¡Ahora sí se te acabó el mandado! ¡No me mates! ¡No me mates! ¡Por favor! Por poquito, ¿eh? Eso estuvo cerca por andarle dando chance a Freezer. Eso te pasa por andar de buena gente con tu hermano menor. ¡Nunca vuelvas a andar de buena gente con tu hermano! ¡Jamás! Porque eso es lo que te pasa. ¡Uf! Estuvo cerca. Muy, muy cerca. ¡Pero qué batallas tan divertidas hemos tenido el día de hoy! ¡Espero que el video les haya gustado! ¿Qué quieres? ¿No tienes pantalones? ¡Sí, ya sé! ¿Y por qué no los tienes? Pues, es que estaba comiendo una hamburguesa y se me cayó la mostaza y para que no saliera la mancha, me los quité. ¿Y preferiste salir sin pantalones? ¡Pues que te valga, ¿no? ¡Es mi vida! ¡Yo puedo hacer lo que quiera! Hasta aquí voy a dejar el episodio del día de hoy. Espero que les haya gustado. Si les gustó, no se olviden de dejar su like. Dejen su comentario. Compartan los videos con sus amigos. Y síganme en las redes sociales para que estén al pendiente de todo lo nuevo que se va subiendo al canal. Y recuerden que entre más likes tenga este video, más pronto subiré el siguiente capítulo de Dragon Ball Xenoverse. Yo me despido y nos vemos la próxima. ¡Ciao! Ahora sí peleaste, es el contento. Ya deja de estarme jodiendo la vida. Bueno, pues supongo que ahora me toca a mí. Me hablaron de emergencia y no alcancé a quitarme la peluca de Super Saiyajin Goto, pero esperemos que todo salga bien en esta batalla. A ver, tú qué, tú qué, ¡ah! ¿Ah, sí? ¡Ah, sí! ¡Mantigo chicle! ¡Motita, búbaló! ¡Ah, que la fregada contigo y tus ataques rompedores! ¡No, no, no! Ahora sí te sacaste boleto, ¿eh? ¡Ahora sí que te sacaste boleto! ¡Ahora sí te la ganaste todita! ¡Muérete, mendigo chicle! ¡Ah! ¡Muere! ¡Ah, sí! ¡Ah, sí! ¡Ah, sí! ¡Qué, qué, qué, qué! ¡Ah! ¡Ay, auxilio, mis bolas! ¡No! ¡Suéltame las bolas! ¡Degenerado este! ¡No! Vamos a ver. ¿Eso es lo que quieres entonces? ¡Eso es lo que quieres entonces! ¡Muérete desde... ¡Ay, no se alcanzó a morir! Bueno, con esto ya se muere. ¡Muere! ¡Ja, ja, ja! ¡No lo ven! ¡130 segundos! ¡Me llevo un fuerte dolor de bolas a mi casa! ¡Pero gané! ¡Gané! ¡Con peluca de Goku! ¡Gané! ¡Gané!